¡Vamos! 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 Solitaria camina en la ruquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que no hace llorar Altadera preciosa y orgullosa No permite la tierra consumir Pasa luciendo su real majestad Pasa caminando sus vidas y patrocinadas La divina Tierra y vera en oro La divina No conoce